las mejores posibilidades a la Copa del Mundo. Entonces, antes que nada quería decirles eso. Gracias por estar aquí. Les vamos a compartir ahora la lista de los 31 jugadores que tendremos tres partidos de preparación, como ya lo saben. Y, bueno, en base a estos 31 jugadores hay que ganarse un puesto y quedarán 23 para la Copa América. Malagón, Ángel Malagón. Voy a leerla acá porque estoy medio ciego, perdónenme, y no la quiero regar con nadie. Luis Ángel Malagón, Julio González, Raúl Rangel, no me gusta decir apodos, Tala, para el que no lo conozca, Brian García, Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Víctor Guzmán, Alexis Peña, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Brian González, Roberto Alvarado, Erick Sánchez, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Fernando Beltrán, Orbelín Pineda, Jordan Carrillo, Edson Álvarez, Andrés Montaño, Luis Gerardo Chávez, Diego Lainez, Uriel Antuna, Santiago Jiménez, Guillermo Martínez, Alexis Vega, Julián Quiñones, César Huerta y, por último, Marcelo Flores. Aquí ven muchas caras nuevas, aquí ven muchos jóvenes, hay jugadores que regresan a un llamado de selección, pero más allá de esto es un poquito compartir con lo que dice Duilio. Sí, aquí lo que buscamos y lo que sabemos que podemos tener con primero dos, tres semanas de trabajo que tenemos con el grosor del grupo es un equipo que entienda muy bien que una de las fortalezas y posiblemente la mayor es lo colectivo, es el grupo. También que sepa que vamos a ser un equipo muy dinámico, lo que nos permitirá también tener muchas superiores numéricas, ofensivamente y defensivamente. Un equipo que sea solidario y no solamente dentro del campo, sino también fuera. Seremos un equipo también físicamente fuerte y eso nos permitirá también mantener una gran intensidad a lo largo de los partidos. Principalmente esto es lo que queremos que vea la gente, queremos transmitirle al público nuestra afición, que se sienta identificado, que se sienta bien representado y evidentemente con toda la intención de ganar los partidos de preparación primero y después la Copa América. Que sepamos también que vamos en esta proyección, me encanta esto porque es pensar un poco más en el proceso que en un resultado tan inmediato. Sabemos que importan los resultados, pero lo más importante es lo que construimos y lo que vamos dejando. Esta proyección de cara al 20, 26, al 20, 30, es importante dejar algo bien establecido, los cimientos bien sentados para las próximas generaciones. Entonces, muy contento de estar aquí, muy agradecido y por favor que no haya especulaciones con la gente que no ha venido, con cada uno de ellos se ha hablado, todos están enterados de esto que se están enterando ustedes, de cuál es el motivo de traer gente nueva, de tener competencia interna, de tener a los mejores o a los que están levantando la mano y que sabemos y creemos que pueden tener grandes posibilidades de ser las nuevas generaciones de esta selección mayor. Entonces, vamos todos juntos, estamos muy contentos y esperemos que sea un fantástico verano para todos nosotros. Gracias, Jaime. Duilio, por favor, en continuidad a la lista y la juventud que vimos dentro de los convocados, ¿podrías hablarnos de la homologación de la Sub-23 con la selección mayor? Sí, como lo mencionamos también en agosto, donde la selección mayor iba a estar muy de la mano de la 23 o viceversa, usando la misma metodología y teniendo muy cerca los cuerpos técnicos. Ese al final es el objetivo de esta Sub-23, al no tener olimpiadas, es proyectar jugadores para la mayor. En esta lista hoy estamos viendo a siete jugadores que estuvieron con cadena en estos meses, en algún proceso, como son Víctor Guzmán, Jordan Carrillo, Brian González, Andrés Montaño, Marcelo Flores, Tala Rangel, incluso Chiquete Orozco, pero que por alguna razón no pudo venir en esa convocatoria ya que estaba lastimado. También en las fechas FIFA de septiembre y octubre, Jaime hizo participar a muchos jugadores de la Sub-23 a entrenar con la mayor y sin duda eso también adelanta tiempo para que Jaime y su cuerpo técnico pueda verlos y pueda conocerlos. Ricardo Cadena, quien ahora presentará también la lista de la Sub-23 para el torneo Maris Riveló, que fue parte, por cierto, del cuerpo técnico con Jaime en el partido que tuvimos contra Colombia en diciembre del año pasado. Adelante, Richard. Adelante, profesor. ¿Listo? De nuevo, profesor. ¿Me escuchan ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada comentarles que ha sido un proceso, esta etapa para mí, para mi cuerpo técnico, muy bueno en el sentido de que nos ha permitido precisamente eso, trabajar muy de la mano y de manera conjunta con Selección Mayor y que nos ha permitido darles esa posibilidad y ese espacio de proyección a nuestros jóvenes jugadores, a esta nueva generación. Hoy daré la lista de los convocados para nuestro torneo en Francia, en Toulon, que son los porteros Fernando Tapia, Alex Padilla y Eduardo García. Nuestros defensores serán Rodrigo Huescas, Pablo Monroy, Ramón Juárez, Jorge Berlanga, Jesús Alcántar, Jesús Gómez, Omar Campos y Jorge Rodríguez. Nuestros medios volantes serán Fidel Ambrís, Denzel García, Diego Gómez, Rodrigo López, Osiel Herrera, Diego Medina, Efraín Álvarez, Alan Bautista, Emilio Rodríguez y Alberto Herrera. Nuestros delanteros, Edson Ayón, Ricardo Monreal y Luca Martínez Dupuy. Muchas gracias, profesor. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, repasar rápidamente el calendario de la selección mayor. El 13 de mayo, con el inicio de la concentración. El 28 de mayo, el viaje a Chicago para enfrentar a Bolivia, donde se jugará el día 31. El 5 de junio, la selección mayor jugará en Uruguay ante Denver. El 8 de junio, el partido ante Brasil en Texas. El 9 de junio, el viaje de la selección a su concentración en San Diego. Y el inicio de la Copa América para los partidos 22, 26 y 30 de junio. Para pasar a las preguntas y respuestas, les pedimos por favor levantar la mano para pedir un turno. Y les estaremos asignando el micrófono. Por favor, vamos a iniciar aquí con Gibran. Por favor. Gracias. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Felicidades a todas las mamás aquí presentes también. Jaime, Duilio, Ricardo, saludos a los tres. Me gustaría preguntarte para Jaime y para Ricardo. Empiezo contigo, Jaime, ¿no? Y es que está la lista sabrosa, ¿no? La dejaste ahí. ¿Cuántos te fallaron? Pues creo que ninguno. No fallé. Ahora sí que no fallé. Voy a quitar el micrófono. Hay unos que no saqué y también me sorprendieron. ¿Tienes antes que todos? ¿Cómo haces? No, no, no. Todos también sacaron. Mucha información. Hubo mucha información por todos lados. A ver, Jaime, lo decías muy claro, ¿no? En tu mensaje, el tema de la especulación empezará porque hay muchos peces gordos, ¿no? Que no están dentro de esta convocatoria. Sí. Y para no hablar de todos, yo te voy a preguntar directamente por uno, que quizás es el que más ha sonado, lo de Memo Ochoa, que tú nos lo cuentes, tu plática con él, realmente cuál fue. ¿Alguna vez Ochoa no vino a selección por pedir titularidad? Se ha especulado mucho de esto. Sabemos que no tiene equipo en el verano. Entonces, qué mejor que tú nos platiques, porque incluso lo defendiste a capa y espada durante todo el proceso, como el portero rumbo al 2026. Y hoy hablas de abrir otra vez la baraja, de dar más oportunidad a los jóvenes. Cuéntanos cómo fue esa plática con Memo Ochoa. Es muy buena. Tengo buena relación con él, como con todos los compañeros. Y es tan claro como, para mí es el torneo ideal para ver a la gente que está levantando la mano día a día en sus clubes y tener esta baraja o este universo más grande de cara a lo que nos viene. Y con Memo, como con los demás, es hablar por teléfono, decirle la situación en la que estamos. Él conoce su situación también. Y decirle, mira, la decisión es esta, es tomada por mí, es analizada por mi cuerpo técnico, es respaldada por Duilio, es respaldada por Ibar, y esta es mi decisión. Que sepas que no estás fuera ni tú ni nadie de los que no esté, o sea, más adelante no están fuera, siguen siendo parte de un proceso. y bueno, queremos también ver jugadores que han levantado la mano, que los hemos tenido de muy de cerca, y que esto nos da una mayor posibilidad y un mayor universo, como lo digo, de jugadores. no tener solamente 20, ojalá tengamos 25, 30, 40 jugadores. Hay jugadores también de la Sub-23 que nos hubiera encantado tener aquí, pero también es importante cobijar, respaldar y tener una columna vertebral fuerte de cara a este torneo. Y Ricardo, para ti, ¿qué tal? Buenos días. El principal objetivo de este verano para la Sub-23, sabemos que es un proceso difícil, porque quedaron fuera de Olímpicos, que al final era lo más importante, pero de alguna manera te toca trabajar con una gran generación, con jugadores que incluso les va a tocar estar con la selección mayor. ¿Cuál es el principal objetivo para este verano? ¿Y qué representa para ti tener futbolistas ya codeándose con la selección mayor? ¿Qué tal? Sí, bueno, es fantástico ver cómo los espacios y oportunidades y la proyección que se ha conseguido con este grupo de Sub-23, ya que ese fue el principal objetivo desde un inicio, el procurar trabajar de manera conjunta con selección, estar muy de cerca y pendiente con los jugadores que pudieran tener esa posibilidad de proyección para el Mundial 2026. Y bueno, hoy en día tenemos una gran responsabilidad en nuestro próximo compromiso en el torneo en este verano, en Toulon, y el objetivo obviamente es seguir levantando la mano, seguir empujando, seguir proyectando jugadores que nos permitan en un futuro tener más posibilidades y abrir más la puerta hacia la mayor. Mauricio, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para Jaime, Jaime Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Mauricio. Jaime, me gustaría saber cuándo se toma exactamente esta decisión de dejar fuera a estos jugadores para esta convocatoria, cuándo se llega a esta decisión, y también saber qué tanto puede pesar o beneficiar incluso el tema de la experiencia, de liderazgo dejando fuera a estos jugadores de cara a lo que se viene este verano con esta convocatoria. Sí, se ha pensado desde hace tiempo, pero conforme vas estando en selección nacional, evidentemente te vas dando cuenta como en cualquier industria, como en cualquier institución, como en cualquier club, te vas dando cuenta lo que necesitamos hacer. Tú vienes de fuera, ves una situación, y conforme van pasando, en este caso, las concentraciones, los torneos, pues vas viendo las necesidades que vas necesitando. Pero bueno, esto lo hemos ido pensando, lo hemos ido analizando, evidentemente, y se ha tomado una decisión, que es la que es, y que creemos que en este momento es lo mejor, pensar a mediano y a largo plazo, más que buscar resultados inmediatos que nos van a llevar exactamente a donde hemos llegado casi siempre. Y lo otro que me decías, perdón, lo último, el liderazgo, y lo dijo Duilio, y es lo que buscamos exactamente, jugadores que no han tenido tanto protagonismo, que lo obtengan esto, que aprovechen su oportunidad, que muestren ese liderazgo que también muestran en sus equipos, entonces es una muy bonita oportunidad para ellos, han estado algunos, otros estarán por primera vez, pero creemos que hemos conformado una lista muy diversa, muy completa, y que tenemos todos los fundamentos que necesitamos para competir al mayor nivel. Sí, Carlos ahí al lado, por favor. Gracias. Mi pregunta es para Jaime, buenas tardes. Jaime, buenas tardes, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue la reacción de los directivos como Juan Carlos Rodríguez, Duilio, Ibar, cuando llegas con tu proyecto, y dejas fuera peces gordos para la selección mexicana? ¿Todos estuvieron de acuerdo? ¿Hubo dudas sobre esta situación? Gracias. No, y por eso digo, no hay dudas, evidentemente siempre hay una sorpresa ante una decisión que normalmente no se toma de esta manera, pero por eso decía al principio que estoy muy, me siento muy afortunado y agradecido por la confianza, primero, que han mostrado sobre mi persona y sobre mi cuerpo técnico, y después, bueno, hay que meter valor, ¿no? También para, para, para que, primero, para que unos lo entiendan como, como pueden ser ellos y también los jugadores que quedan fuera, pero me parece que es el camino a seguir. Si queremos una selección de proyección, si queremos una selección proyectada, la mejor posible al 2026, que es lo que todos queremos ver, a México, en su casa, en su estadio, dando la mejor actuación de, de la historia, me parece que hay que tomar decisiones, acorde al gran reto que nos estamos poniendo. Juan Carlos atrás. Hola, buenas tardes. Alegría. Alegría. Buenas tardes, Juan Carlos Ibarraán de W Radio W Deportes. Para el profe Ricardo Cadena, pues, ¿qué opinas acerca de que varios jugadores con proceso sub-23 vayan a tener participación en un torno tan importante como Copa América? y enfrentar a rivales como Brasil y Uruguay, que es algo que habla bien de los llamados procesos, ¿no, Ricardo? Sí, y Bolivia también. Bien, yo puedo decirte que es una gran satisfacción para nosotros también como cuerpo técnico, el que sean considerados jugadores que han estado continuamente convocados por nosotros para nuestros compromisos en fechas FIFA y para los torneos que se han disputado. Es algo que siempre procuramos buscar proyectar la mayor cantidad de jugadores, siempre lo hemos manifestado. Cada que tenga una convocatoria con ellos es hablarles de esa posibilidad, de esa oportunidad, de ese espacio. Ahora les corresponderá a ellos defenderlo en el momento que tengan esa oportunidad de mostrarse y de ganarse nuevamente la posibilidad de seguir siendo convocados. León, por favor. Sí, gracias, Chava. Buenas tardes, también felicidades a todas las mamás que están aquí presentes. Jimmy, buena tarde. Julio, Ricardo. Primero, Jimmy, cuando México perdió la final de la Nations League contra Estados Unidos, dijiste que a México le faltaban más jugadores en Europa para competir a un nivel más alto. Hoy esta lista tiene 7 de 31 jugadores que están en Europa, se quedan algunos fuera. Y entiendo esa filosofía de darle oportunidad a los jóvenes, pero ¿qué tanto en un momento dado esta lista está motivada por ese partido en específico contra Estados Unidos? ¿Y cuánto te preocupa que no haya más europeos en esta selección? Y, Julio, justo desde el anuncio que se hizo, buenas tardes, el año pasado de una reestructuración en la selección, uno de los puntos centrales era esa mayor exportación, y quizá alguno de incluso de los jóvenes que están hoy de Europa puedan regresar al fútbol mexicano o están en un tema de que su equipo descendió o no tienen certeza dónde van a seguir jugando. ¿Cómo están trabajando ustedes a nivel federación para cumplir ese que fue uno de los objetivos centrales de la reestructuración del año anterior? Poder exportar más jugadores a Europa. Gracias. Hola, León. Pues mira, también parte de esto creemos que puede ayudar, ya que la Copa América es una gran vitrina y si hay jugadores que tienen un gran torneo por la edad que está mostrando esta selección, es posible también que puedan irse a Europa. Como dijo Jaime, a ver, nosotros por supuesto quisiéramos que hubiera más jugadores en Europa, pero también tenemos que agradecemos mucho a los clubes el trabajo que hacen y que nuestra liga es muy competitiva, la verdad, porque lo es. Es una industria que genera también mucho dinero interno y que a veces es fácil la salida. Sí quisiéramos tener más, pero tampoco es una condición para que nosotros trabajemos. Yo creo que esta decisión que tomó Jaime de poder generar más competencia hará que algunos jugadores de buen rendimiento en Copa América puedan tener también la oportunidad de ir a Europa. Sí, bueno, evidentemente las derrotas siempre te hacen pensar. Yo creo que mejor las cosas, porque ni cuando se ganó una Copa Oro todo estaba fabulosamente bien, íbamos a ser campeones del mundo, ni cuando se empata con Alemania. Yo no lo veo así, a lo mejor gente lo ve así, pero yo trato de ser muy mesurado y muy ecuánime en el análisis. Entonces, bueno, nos tocó jugar un mal partido, perder y hay que aprender, evidentemente, porque si no vuelves a caer en los mismos errores y seguir adelante. Creemos que es pensar a mediano plazo, pensar a largo plazo, pensar en los procesos más allá de resultados inmediatos, que me parece que es lo que siempre hemos hecho y por eso decía, creo que hay que tener valor la gente arriba para poder confiar en estas decisiones que se toman y que son distintas a lo que se ha hecho. A lo típico que se viene haciendo en México. Entonces, yo agradezco por eso mucho eso. Repito, cada uno de los jugadores sabe que va a pelear de esos 31 por un lugar y los que no están el día de hoy siguen, seguramente seguirán estando aquí en la medida que ellos en sus clubes demuestren que tienen la posibilidad de poder disputar partidos para su selección. Nada más, Jimmy, el tema de los europeos que te preguntaba, o sea, ¿qué tanto te preocupa que quizá no esté habiendo esa cantidad de jugadores que quisieras? Mi mundo ideal sería que fuéramos un Uruguay, un Argentino, un Brasil, ese sería mi mundo ideal. Pero, ¿qué tenemos que hacer desde lo que nos toca aquí? Es tener cada vez mejores jugadores. Yo no creo que sea un tema de extranjeros, yo creo que es un tema más de jugadores, de darles más herramientas a los jugadores para que compitan lo mejor posible cada uno en sus clubes. Muchas gracias. Armando, por favor. Gracias. Buenas tardes. Saludos para Jaime, Duilio, Ricardo, Armando Melgar de Fox Deportes. Primero para ti, Ricardo, es evidente que tu proceso y tu persona, más allá de que esta selección hoy no puede estar en unos olímpicos, pues es de vital importancia para el futuro de la selección mexicana de fútbol, en este caso de la mayor. por cómo ha sido la comunicación y la forma de trabajo, si nos puedes comentar un poco con Jaime, precisamente porque estos jugadores que pasaron por tus filas, bueno, más allá de que los tiene visualizados Jaime, se le recomienda que sean ellos los que suban o cómo se llega a esa decisión. Y para ti, Jaime, gusto saludarte. Hola, Armando. Te quiero preguntar precisamente si en este proceso que has tenido con Ricardo, ¿hay alguna petición de cómo tiene que jugar a lo mejor el equipo para que estos muchachos, cuando lleguen contigo, en este caso, pues ya estén familiarizados a lo mejor con el sistema de juego que tú pretendes, sabiendo que vas a estar en la Copa del Mundo? No sé si eso es válido, si te lo has planteado o si es que se está llegando a hacer. Y te lo pregunto específicamente por el caso de Rodrigo Huescas, un jugador que es de vocación ofensiva realmente y que en su club ha pasado más a ser también un defensor, ahora convocado también como defensor. No sé si eso te ha que ver ahí también. Gracias. Bien. Primero te respondo. La comunicación con Selección Mayor, con Jimmy y con todo su cuerpo técnico siempre es fundamental. Hemos podido coincidir en algunas concentraciones. Jugadores sub-23 han participado en entrenamientos o en solicitudes que hemos tenido para cubrir algunas posiciones con ellos. Y también nos ha tocado estar muy de cerca en una convocatoria de Selección Mayor con un partido en Los Ángeles contra Colombia. Y bueno, yo creo que eso ha sido fundamental. Hay muchas cosas que podemos coincidir y estar muy afines en cuestión de la metodología, que puedo decirte que son muy, van muy de la mano. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jugadores que hoy incluso están en la posibilidad de estar en esta lista de Selección Mayor, pues no creo que tengan ninguna dificultad, ya que primero que nada son muy bien vistos y ya conocidos por Jaime y todo su cuerpo técnico, por supuesto. Y en ese sentido, yo tengo plena confianza que los chicos que hoy, en este caso, vamos a tener una posibilidad y una oportunidad de disputar en este verano un torneo importante, también tengan, retomando un poquito lo que decía Duilio, esa posibilidad de proyección. Es un torneo muy importante internacional, donde ellos también tienen la posibilidad de mostrarse y de que un equipo en Europa también pudiera tener la posibilidad de interesarse en ellos. Yo creo que esa parte la tenemos bien clara y ese debe ser uno de los motivos también grandes de poder aprovechar cada que haya una convocatoria, pero principalmente un torneo internacional. Sí, yo igual lo que dice Ricardo. Estamos muy conectados, coincidimos, a veces no siempre él y yo, pero nuestros cuerpos técnicos coincidimos cada fin de semana en partidos, hablamos mucho con él también para preguntarle por ciertos jugadores que nos llaman la atención, que estamos viendo que pueden sobresalir en sus clubes y bueno, algunas veces también, como él lo dice, nos ha tocado coincidir y tenemos la posibilidad de que él nos facilite a algún jugador para poder verlo más de cerca y verlo trabajar. Y por lo otro, somos muy similares. La verdad que las formas de trabajar, el modelo de la cultura de trabajo, todo es muy similar. Sí hay ciertos valores que nos rigen, evidentemente como federación, como selección mayor y sub-23 y que tenemos que apegarnos a ellos y tenemos que tratar de estar sobre la misma línea. Hay matices, evidentemente, porque yo creo que ni siquiera ninguno de mis auxiliares piensa el fútbol o lo ve igual que yo y eso es lo que nos hace, creo que mejores y mucho más completos. Pero sí tenemos muchos principios y valores muy de la línea para poder facilitarle al jugador ese paso a la selección mayor. Gracias. Enrique, por favor. Por acá. Enrique Martínez, de Medio Tiempo. Primero para el profe Cadena. ¿Cómo ha sido trabajar de la mano, desde la estructura, con la selección mayor? Y por el otro lado, para Jaime. Jaime, ¿por qué tardó tanto todo este cambio generacional, tomando en cuenta que desde el mundial se planeaba o se pensaba todo esto por todo lo que había ocurrido? ¿Por qué tardó más de un año toda esta situación? Enrique, te contesto. Bueno, desde la estructura, bueno, tenemos una gran comunicación, por supuesto, con Duilio, que es nuestro jefe. Y desde ese sentido, pues, la comunicación es constante, es abierta. Todo el tiempo estamos hablando sobre jugadores. Ya lo decía Jaime, coincidimos muchas veces en las visorías los fines de semana. Hablamos sobre jugadores, hablamos de lo que puede resultar interesante para las siguientes convocatorias o para darle seguimiento. Y en ese sentido ha sido muy fácil, puedo decirlo, porque hay una gran comunicación, porque hay una gran relación y porque siempre estamos priorizando el bien de fútbol mexicano y obviamente la proyección de los jóvenes futbolistas hacia la selección mayor. Sí, si quieres déjame contestar la otra a mí. A ver, como dije al principio, sí lo debimos de haber hecho antes. Eso no tenemos ninguna duda. Pero también por eso hoy, ante la decisión de Jaime de hacerlo ahora, lo apoyamos al 100%. Hola a todos, buenas tardes. Luis Castillo para Jaime y Duilio. La primera, Jaime, hoy que se está presentando esto de cara al Mundial 2026 y que Duilio en el discurso inicial ha dicho que vas a ser el técnico de la selección para el Mundial que se organiza acá en casa. ¿Qué sentimiento te da a partir de lo que conversamos desde el verano pasado un país o un seleccionado que se niega a procesos largos, que vivimos de la cultura de la inmediatez, del cortoplacismo, del resultadismo? Y la segunda para Duilio sería, si me lo permiten, es, pese a este, no pese en este cambio, en este replanteamiento que se está dando Duilio a nivel de selección mayor, ¿sigue intacto el objetivo de ser semifinalista en la Copa América? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, creo que lo he dicho y lo sigo repitiendo, agradecimiento por la confianza, porque es una decisión importante, es un golpe de timón, pero es importante tomar decisiones en momentos justos y me parece que este torneo nos va a dar mucha claridad en base a los jugadores que se van a seguir sumando a convocatorias posteriores de cara a lo más importante, como lo digo, que es el 20-26. Tendremos una selección muy fuerte, muy dinámica, muy intensa, que ustedes verán y seguramente esto nos podrá abrir ese panorama de jugadores y hay que hacer cosas distintas, no por hacerlas, pero cosas que pensemos que son las correctas y que a lo mejor hasta otras selecciones están haciendo y les traen resultados distintos y mejores. Entonces, por ese lado va la decisión y con ellos, con Duilio, con Ibar, te digo, total agradecimiento, confianza y evidentemente el compromiso de sacar este proceso de la mejor manera posible. Siempre que entras a un torneo es con la intención de ganarlo, yo creo que esa debe ser nuestra mentalidad, pero tenemos que proyectar el mejor equipo posible para el 20-26. Gracias, allá atrás, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ceder Bayuelo de Revista Balompié. Además de Memo Ochoa, Jaime, también los nombres de Chucky Lozano y Henry Martín van a ser muy sonados. Son dos nombres que también pudieron aportar a la Copa América. ¿Qué tanto se asumió el riesgo, compartiendo lo que comentaba mi colega, de que la Copa América se convierta en un torneo de fogeo de únicamente tres partidos oficiales? Cada quien lo ve como lo quiera ver, eso no lo puedo cambiar, pero nosotros que estuvimos pensando mucho tiempo tomar decisiones, y esta es una de ellas, me parece que la gente que va tiene toda la calidad y la capacidad de competir al más alto nivel. No lo veo como un fogeo, lo veo como proyección para algo mucho más grande, y como lo dijo Duilio, nunca va a salir un partido ni siquiera empatarlo, nunca, nunca en mi carrera. Siempre vamos a buscar salir a ganar con fortalezas que tenga nuestro equipo, con fortalezas que tenga el rival, pero siempre buscaremos ganar. Y sí, tenemos algunos jugadores consolidados que no estarán con nosotros hoy, pero esa es la intención, es el objetivo, el que estos jugadores que no han tenido o no han podido tener más minutos y tener esta proyección y este liderazgo y este protagonismo, es momento de asumirlo, porque lo hacen en sus clubes y porque la selección los necesita, y queremos que todos ellos puedan mostrarse al mayor nivel posible. Vamos allá atrás, por favor, con Claro Sports. Buenos días, Ricardo, Duilio, Jaime, Joel Morales de Claro Sports. Mi pregunta es para Jaime, al momento que te sientas a hacer toda esta planeación, de todo este proyecto, fue complicado dejar estos nombres fuera, futbolistas que quizás siempre te han respaldado durante toda esta gestión. Y si nos podrías compartir hasta donde se pueda, cómo fue esa llamada con Irvin Lozano, cómo tomó el Chucky esta decisión. Gracias. Siempre es difícil, creo que es de las únicas cosas que no me gusta de esta profesión, dejar gente fuera. Puede ser la única, que no me gusta dejar gente fuera, de una convocatoria, ni siquiera estando en un club. No me gusta. Y fue difícil con todos, no con Irvin, fue difícil de mi parte, pero ellos lo hicieron mucho más fácil de lo que yo esperaba. Por ese nivel que te digo, esa calidad humana, que mostraron ese apoyo, esa solidaridad, y ese compromiso con la selección. Entonces, ellos lo entendieron de inmediato, y bueno, agradecieron sobre todo la sinceridad, lo frontal que fui, porque les dije lo que les estoy comentando a ustedes ahorita. No es un corte de caja, simplemente es, vamos a darle minutos, y queremos ese protagonismo de esta gente que viene levantando la mano y que viene gritando, que ellos también pueden competir por su selección muy fuerte. Gracias. Vamos con las últimas tres preguntas. La primera es aquí adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buena tarde a todos. La primera pregunta para Jaime. Estando en la Nations League nos decías el por qué seguía siendo titular Guillermo Ochoa, y era un poco, nos decías que no solo lo que es dentro del campo, sino también en el vestidor, fuera de allá. Ahora con esta lista, ¿a quién te vas a acercar? ¿A quién te vas a llegar un poco más en el tema de experiencia? Por lo que nos decías. Y la segunda, Duilio, muchos habló que Javier Aguirre podría llegar a la selección mexicana como asesor. ¿Qué nos podrías decir de este tema? Sí, también, a ver, habíamos comentado que íbamos a fortalecer el cuerpo técnico y lo hemos hecho. Hemos traído un psicólogo, dos PFs, algunos fisios, y seguramente vendrá alguien más adelante, pero esa es decisión de Jaime cuando él lo decida y el nombre que él decida será presentado en su momento. Para mí hay líderes, hay líderes en el equipo, y el máximo referente a hoy, posiblemente para todos, sea Edson Álvarez. Un Edson que cuando no estuvo Memo fue el capitán de la selección, y a él le sienta bien también ese rol, ese rol de liderazgo, de capitán, entonces seguramente será uno de los de ellos, porque ya me acerco, porque no sea el capitán, y cuando esté Memo me acerco mucho a ellos. Hay jugadores también que, a pesar de su edad, tienen mucha experiencia, y yo los veo como líderes natos. Hay que empoderarlos, sí, hay que ayudarles a que saquen todo ese liderazgo que tienen, que vayan construyendo también una cultura de trabajo importante para que dejen aquí en la selección, y sin duda alguna que por ese lado me parece que estaremos bastante bien cubiertos. Aquí adelante, continuamos por favor, penúltima pregunta. Hola, buenas tardes, mi nombre es David Quintero, mucho gusto a los tres, feliz día de las madres también a sus mamás. Yo tengo una pregunta, para hacer este proyecto hay que ser muy estructurados, y eso a mí como aficionado a la selección y creador de contenido me gusta mucho. Está esta imagen de un entrenador que se llama Miquel Arteta, que está muy bonita, no sé si la han visto, que está un cerebro de un lado, un corazón del otro, los dibuja. ¿Cuáles son los pilares de este proyecto en ese sentido? Tanto en mentalidad como en emoción, porque yo creo que a partir de fusionar esas dos formas es donde realmente se puede ver si el cambio es bueno o malo. Ese es mi punto de vista y esa es la pregunta para los tres. Gracias. Agregaría algo incluso, lo físico también. Como nosotros le pedimos a Jimmy, queremos ver un equipo con mentalidad ganadora, con mucho esfuerzo físico, que tome riesgos al frente. Y bueno, Jaime seguramente irá buscando estos jugadores para tener el mejor equipo posible para el Mundial 2026. Gracias. Vamos a terminar de este lado con Fabricio. Perdón, Jaime. Sí, de la serie esta, ¿no?, de Miquel. Sí, sí, es muy bonita. Sí, no, cosas muy increíbles lo que hace Miquel, por eso está donde está, por eso ha logrado lo que ha logrado. Y para mí esto es lo que todos tenemos y seguramente también ustedes, que es pasión por el fútbol, es amor por lo que haces. Y eso lo tenemos todos, los que jugamos, los que no jugamos, porque para mí es lo más lindo de la vida. Después es esto, que es un poco con lo que dice Duilio, la mentalidad. El creer primero en uno mismo, el creer en los objetivos, el creer que podemos lograr cosas importantes y fusionar estas dos cosas son tan importantes que no es fácil. Y no es fácil porque todos queremos hacer lo mismo, todos queremos un mismo objetivo. Y al final es un solo equipo el que lo consigue. Pero bueno, cada vez que tengamos claro estas dos cosas y que las tengamos, como dices tú, bien alineadas, seguramente estaremos más cerca de conseguir cosas grandes. Gracias. Gracias. Vamos a terminar de este lado con Fabricio, por favor. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Fabricio Domínguez para Caliente TV. Duilio, quisiera andar un poco más en un tema que ya tocaste del por qué tardó tanto este cambio generacional después de dos tropiezos por ahí en Nations League. Me detengo contigo porque precisamente fue algo de lo que se habló después de este análisis de 60 días. Ya aceptaste que se tuvo que haber hecho antes, pero ¿por qué? Ahora al conocer la razón o la explicación de por qué no se había hecho antes. Y con Jaime, ¿qué tanto la derrota en esta última Nations League te movió precisamente para a lo mejor entender que ya algunos elementos precisamente no estaban? Es decir, no solamente en el análisis individual de sus clubes, sino también que en selección a lo mejor ya no podían aportarte algo en selección de este tipo de futbolistas de jerarquía. Sí, el por qué no se hizo antes, no lo sé. Yo no estaba. Cuando entramos aquí en la selección, entra Jaime ya en la Copa Oro con una lista ya prácticamente armada. Y después hubo, creo que son cuatro fechas FIFA que también Jaime necesitaba ese tiempo para después tomar la decisión que hoy está tomando y que es apoyada completamente por nosotros. Sí, un poco esto. Lo comentaba hace rato. Necesitas tiempo para ver qué está pasando y cuáles son las mejores decisiones y soluciones a cada adversidad que puedas llegar a tener. Y la mejor forma, me parece una de las más importantes es esta, es esta. Ver jugadores, darles ese protagonismo, es muy repetitivo, pero es esto, darles ese protagonismo y ver qué tanto liderazgo pueden llegar a tener, que yo creo que tienen demasiado, ¿no? Porque lo demuestran, lo repito, demuestran en sus clubes. Ahora hay que demostrar en la selección nacional y no es que los que ya no están nos sirvan y que para mí la experiencia es buena, no la veo como algo negativo, es buena. Esto ya sabemos lo que han dado a la selección, lo que pueden seguir dando, pero necesitamos que más gente esté a un gran nivel para poder proyectarnos de cara a la Copa del Mundo. Gracias. Gracias. Jaime, antes de concluir, nada más para recalcar, nadie está fuera de este ciclo, ¿no? Rumbo al Mundial 2026. No, lo he dicho, Diego, si no fui claro, hablé con los que no están en este momento y algunos otros que no están en esta lista, todos están siendo visoreados. Siempre es difícil, siempre se queda gente fuera, no solamente en esta ocasión. Cada vez que hago una convocatoria hay cuatro, cinco, seis jugadores que merecían estar y, bueno, porque no hay más espacios o porque nos decidimos por alguna situación por uno más que por otro, no están, pero todos tienen las puertas abiertas para la selección.